Hilda Legileño recuerda cómo de niño su hijo soñaba con ser piloto. Sentada en la barda que rodea las planadas de la escuela normal, carga en su regazo un álbum de fotografías de su hijo. Las mira y su memoria viaja un tiempo remoto. Del niño me decía que iba a llegar con su avión a estacionarlo en la azotea, recuerda. En esa época, cuando era apenas un niño, porque Antonio no tenía el carácter sociable de sus 20 años, cuando se volvió fiestero, con gustos musicales que iban de Nichi Nocosa a la Banda del Limón, pasando por Ricardo Arcona y Fernando Palomas. Fornido, clase musculoso, con 1'85 metros de estatura, moreno y con el cabello levantado a fuerza de gel, porque Antonio imita el peinado del oro de su ser infantil preferida, loco. Está fuerte mi hijo, dice Hilda, y muestra otra fotografía. ¡Gracias!